La Policía Nacional de Colombia lanza en Valledupar el Plan de Complementariedad de Vigilancia Público-Privada para la Seguridad Ciudadana, en el cual se vinculan empresas de vigilancia y seguridad privada, academias de capacitación y entrenamiento en vigilancia, departamentos de seguridad y empresas transportadoras de valores, con el fin de generar estrategias que mejoren la convivencia y seguridad ciudadana en el departamento del Cesar. Estas estrategias se materializan mediante un conjunto de actividades organizadas, canalizadas y lideradas por la Policía Nacional, con la finalidad de captar información sobre hechos, delitos o conductas que afecten o pueden afectar la tranquilidad y seguridad, aprovechando los recursos técnicos y humanos que poseen estas entidades. La articulación del servicio de policía con aquellas empresas autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se da por medio de las fuentes de seguridad, el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y la Red de Participación Cívica, mejorando la capacidad de reacción. En la actualidad se cuenta con 45 servicios conformados por 2.202 integrantes, 435 medios de comunicación, 937 armas en servicio y un número importante de cámaras de vigilancia, con lo cual se comenzará a trabajar de la mano con la institución policial en el departamento del Cesar, que permitan una mejor reacción e investigación al momento de la ocurrencia de un hecho punible.